35 minutos, ojos puestos nuevamente sobre Ecopetrol, vaca lechera por excelencia de la nación, propietaria del 88.5% de la compañía y negocio importante para 250.000 accionistas minoritarios, así como para 18 millones de colombianos que tienen velas en Ecopetrol a través de los fondos privados de pensiones y en general para 50 millones de colombianos por ser fuente número uno de dólares, divisas, impuestos, regalías y transferencias últimas de los cuales pudieron estar por el orden de los 53 billones de pesos el año pasado, es decir, un 3.4% del PIB colombiano. Ecopetrol que hoy es noticia nuevamente por cuenta de la Asamblea de Accionistas de las últimas horas que modificó el reglamento de gobierno corporativo, concretamente el artículo 21 de los estatutos que crea condiciones para el nombramiento de los miembros de junta, incrementando en dos sillas el número mínimo de mujeres que deberán ahora tener tres de nueve asientos en la junta y que cuota que actualmente se cumple con la presencia de Mónica de Greif, Claudia Consuales y Claudio Espina y que también redujo el tiempo de experiencia profesional de sus miembros de 15 a 12 años a fin de permitir que entre gente más joven al directorio de la empresa. Mayor pluralidad en materia de género y de edad en la junta, que vino acompañada también de anuncios de reestructuración por parte del presidente de la compañía, Ricardo Roa, quien sin dar mayores detalles, dijo que adelantan un proyecto para abrir una línea de negocio de energías renovables, que recordemos es una de las grandes apuestas de este gobierno en la petrolera, para lo cual, dijo, cuentan ya con asesoría internacional, así como con comités que le vienen trabajando a este tema, cosa que según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se hace para convertirla en la primera gran empresa de energía del país, es decir, para que abarque todos los eslabones de la cadena de petróleo, gas, energía eléctrica, transmisión, generación, energías renovables e hidrógeno, en una palabra, insistiendo en la integración vertical de Ecopetrol. Estás escuchando.